... de una manera muy especial... ... un griego a todos por el principio de este bus... ¡Gracias! ... el maestro va a favor la tendencia que usted tiene que ver a presentar el secretario... ... del sindicato... ... el sarco de la batalla... ... el saludo del ministro de la Vista... ... el candidato de la Vista... Gracias por su presencia y por su país.